¡Hola chicos! Malcom aquí. Durante nuestra visita a México, visitamos zendas en Veracruz, reforestamos en Jalisco, y la escuela de árboles en Sierra Gorda de Querétaro. ¡Hola! ¿Qué tal amigas y amigos de One Tree Planet? Estamos aquí en Cuatropalos, municipio de Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro, un lugar magnífico, esplendoroso. Estamos en un proceso de restauración. Esta vez trajimos a plantar algunos pinos, pinos embroides, en los cuales ponemos la esperanza de varias cosas, de captura de carbono. Estamos trabajando también con la comunidad a trabajar en temas de educación, cohesión social. ¿Para qué? Para que sea un proyecto integral. Y pues eso, hay que pensar global, pero hay que actuar local. Recuerden que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. ¡Súmense a la causa! Los árboles grandes son árboles padres, son los árboles semilleros, que van a despertar semilla y van a propiciar la repoblación. Cuatro años para que exista repoblación natural. Por eso es que la recorestación aquí se intervino. ¿Para qué? Para con el tiempo simular la condición natural que podemos encontrar. Este año vas a tener, digamos, este bosque dado a terceros ambientales, recarga de matos acuíferos, captura de carbono, regulación de los microclimas. Eso es todo lo que nos ayuda en esta parte. En el centro de Veracruz, donde hemos estado haciendo un proyecto de reforestación desde el año 2020 con apoyo de One Trip Planted. Lo que aquí hacemos es trabajar con pequeños propietarios. Tienen dos propósitos fundamentalmente. Uno es restaurar pues la cobertura forestal de esta montaña en la combinación que se asemeja a cómo eran los bosques naturales de la región. Y la segunda intención de las personas con las que trabajamos es también tener alguna fuente de ingreso. Ellos esperan cosechar parte de esta madera, pero siguiendo un programa de aprovechamiento sustentable. Vamos a ver. Estamos aquí en el 2021 reforestation site. Obviamente, los árboles son muy pequeños. Hemos plantado dos meses hace unos meses. Como veamos, tenemos 20 metros de reforestation en esta parte de la farm. Para poder ayudar con el problema de erosion, retain agua en el área y crear un poco más shade. Eventualmente, estos árboles crean big enough para dominar el árbol y crear naturales. Tienes que hacer un poco más de agua. Yo, Ross, ¿qué te hacen ahí? Yo, I'm just taking a photo. Y, you know, these smartphones can geotag. That means put the GPS location of the photo next to the tree without needing a special app or anything. So, we encourage our partners to just take tons of photos of the site as an easy way to collect lots of data for all our restoration projects. Yo, Don Ross, what's up? Yo, I'm taking out some mangroves, dude. We are currently scoping out a new reforestation site for these mangroves. We're here in La Laguna, en Las Tuxtlas, and they just cleared out a new site. So, it's a bit late in the day and we don't want to walk in. So, we just decided on flying up the drone. Just take a peek at the site. They haven't started reforesting yet. These arroyos, well, are of great importance here in the region. Because the reforesting has required maintenance and constant consumption. To be able to reproduce the species, we collect the seeds. We have a biodiversity field. We focus on about 94 species around the biodiversity. My favorite part is to see how people really love the trees. I think, naturally, to all of us, the love for the trees is born. And in them it's very, very evident. They like to sow trees. They like to sow trees and the birds. To come and prevent them all over the forest and stay inspired. They exist as a grassous estrutura of植物, as it is so available. Gracias por ver el video